No menos de los chilenos, Andorella. Nos quedamos con esto que se vio a la perfección este fin de semana, en el cual solamente pasan, o sea, solamente en este fin de semana cruzaron unas 15.000 personas a nuestro país, y hablamos del Paso Cristo Redentor. El pico de demora fue de unas 5 horas, fue lo que manifestaron y de hecho confirmaron desde el área del paso. Y bueno, estuvieron habilitadas unas 12 cabinas para atender este gran flujo de gente, y lo podemos ver reflejado en cómo se veía en los mayoristas. Y ya nos vamos a meter en lo que son los tours de compras, porque primero vamos a ver esto, qué ocurría el fin de semana en la provincia de Mendoza. Esto era lo que pasaba el sábado en un conocido mayorista de Godecruz. Es que cada vez son más los chilenos que llegan a Mendoza a comprar. El panorama se repitió todo el fin de semana, ya que aquí los precios son tres veces más bajos. Es impresionante la cantidad de gente que hay. La verdad que la fila da dos o tres vueltas por las góndolas y recién vas a las cajas. Y genera un poco de bronca, pero nada, más de lo normal. Nosotros íbamos a comprar electrodomésticos, camperas, todo eso, y ahora como que se ha revertido. Sí, con mucho trabajo los repositores, pobres. Mucho trabajo, pero muy organizado. Bueno, es una característica del valorista, es muy organizado. ¿Encontraste lo que venías a buscar? Sí, encontré, encontré, encontré. Fue difícil, pero salimos. ¿Y realmente tan barato para ustedes? Sí, mucho, mucho. Por ejemplo, acá para ustedes un litro de aceite les cuesta cuánto? ¿Mil pesos argentinos? Allá está a dos mil pesos chilenos. O sea, compramos más del doble acá. Es muy conveniente acá, más de cuatro horas adentro. Pero hay que tener paciencia. Y ahora ya nos vamos, viajamos de vuelta al tiro. En ese hipermercado regularon el ingreso por seguridad, pero aseguraron, llevando tranquilidad, que hay provisión de productos. Tenemos que tener y seguir tomando todas las medidas de seguridad necesarias para cuidarnos entre todos. Entonces, bueno, eso hizo que fuéramos cerrando cada un tiempo determinado y, bueno, haciendo ingresar la misma cantidad que salía del local por un tema de seguridad y de reposición de mercadería. Mercadería hay, mercadería no falta, tenemos. Pero, bueno, cuando tenés un público así, en forma masiva, ¿no? Y comprando cantidad, se provocan huecos en las góndolas, pero no porque falta la mercadería, sino que no alcanzás a hacer la reposición. Por eso hemos tenido que dar por tandas. Ese mismo sistema que hicimos en pandemia es el que estamos desarrollando ahora, tratando de reponer en algunas otras horas, incorporando personal. Se ha incorporado bastante personal en el último tiempo. Y, bueno, tratando de, como hemos hecho siempre, de poner toda la mercadería a disposición, porque acá lo que tenemos que dejar claro es que no está faltando mercadería. Esta mañana el panorama cambió, marcando que los chilenos aprovechan el fin de semana para las compras. Gracias a Dios, gracias a Dios, muy poca gente. Pero nos dijeron que había reposición, que estaban todos los productos. Sí, sí, sí. Lo que hemos venido a buscar por lo menos ha estado. Usted pensó venir el sábado, pasó por acá y se encontró jueves y no se podía pasar. El jueves ya había mucha gente. Imposible. Bien, bien, tranquilo. ¿Sabía que el fin de semana había venido mucha gente? Tranquible, sí. ¿Se vino el fin de semana? No, no, yo vengo los lunes. Ya sabe usted cómo es. Ya sé, no se puede los fines de semana. ¿Sabía que venían muchos chilenos también? Sí, lo vi, lo vi por el Canal 9. O sea, que hizo bien en venir hoy. Sí, sí. Muy bien. Era algo de lo que ocurría el fin de semana y ahora sí tenemos que hablar de los tours de compras porque muchos vienen en vehículos particulares, pero otros tantos lo hacen en algunos packs que ya contratan por las agencias de viajes, que no es algo reciente. Esto tenemos que aclarar. De hecho, desde mediados de noviembre del año pasado ya se venían realizando estos tours de compras que ahora se han intensificado. De hecho, venimos haciendo un seguimiento del tema y la semana pasada comentábamos para los comercios locales esta tendencia se iba a terminar después de Semana Santa. Pero no, no ocurrió eso, continuó, por suerte para el comercio. No, pero por el contrario. Si en términos de evaluatorios y del valor del peso chileno y del peso argentino respecto del dólar no se ha modificado ninguna tendencia. Por el contrario, insisto, se va a profundizar el fenómeno. Bueno, lo único que lo puede detener es la naturaleza. Sí. Cuando nieva y el paso está cortado. Porque si esto estuviese ocurriendo en septiembre, octubre, tenemos hasta marzo, abril, mayo y junio. ¿Por qué es así? Bueno, y por esas inclemencias es que la gente se está adelantando a comprar estos packs. Y bueno, escuchemos a una persona de una agencia de Chile lo que comentaba sobre esto. Arrancamos con estos tours a mediados de noviembre del año pasado. Se hacían semanalmente o mensualmente, se venían haciendo todos los tours. En la actualidad ahora estamos sacando dos tours por semana, los martes y los viernes. Estamos saliendo y las reservas tenemos hechas hasta mediados de julio. Esto siempre y cuando va a depender de las condiciones climáticas y de mientras tanto la cordillera nos permita poder cruzar. Es por un día nada más. Salimos la noche anterior, bajamos durante toda la noche, en la mañana desayunamos en Uspallata y luego de ahí vamos a este mayorista. El bus se estaciona en la puerta del mayorista. La gente baja, hace todas sus compras y una vez que ellos realizan todas las compras, hasta que no termine de comprar el último, no nos venimos. Subimos todo al bus, cargamos el bus y de ahí nos venimos a Cacheuta, en donde aquí en Cacheuta tenemos un almuerzo almuerzan ahí como para sacarse un poquito el estrés de haber estado en el mayorista comprando, la cantidad de gente y todo. Almuerzan ahí, tenemos un espectáculo también ahí. Traen de todo, de partidos traen de todo, desde sobrecitos de jugo hasta... He visto, bueno, algunos han traído algunos electrodomésticos que los han visto ellos económicos, pero lo que más traen es aceite, azúcar, fideos, arroz, productos de limpieza, desodorantes, jabones, los champús. Bien, bueno, algo que estamos viendo también cuando vemos los carritos, el señor decía un día de compra, sí, y yo a la señora que mencionaba antes, yo vengo los lunes, bueno, los lunes hace bien en ir a comprar, porque estos tours los están ofreciendo dos veces por semana, los días martes y los días... Esa empresa, hace la aclaración, por favor, porque debe haber un universo... La que están contratando muchos, están haciendo salida los días martes y los días viernes, es decir que llegan, viajan durante toda la noche, salen aproximadamente a las 21.30 de Chile. Es miércoles, están acá entonces. Miércoles, día de compras, como así también, los sábados son días de compra, por eso también veíamos esta situación en los hipermercados. ¿Qué están ofreciendo? Bueno, a un valor, a una módica suma de 80.000 pesos, que se dividía en 40.000 por cada tramo, es decir, ida y vuelta, te incluye este viaje, pasaje, ida y vuelta, el desayuno, y después ir a los mayoristas, y también lo que están ofreciendo es cambio a peso argentino, para que se le haga más fácil, más sencillo, a la hora de comprar en el comercio. Esto por un lado. Por el otro, ¿qué tenemos? Tenemos las limitaciones a la hora de volver al vecino país. Las limitaciones en la aduana, es decir, la franquicia es de 300 dólares por persona, y atención con lo que ocurre con el alcohol y también con los cigarrillos, porque solamente por persona pueden pasar dos litros y medio de alcohol y dos cartones de cigarrillos las personas mayores. Y te agrego algo más, que es con respecto a los buses, es decir, a los colectivos, permiten que los pasajeros se trasladen con una mochila o un bolso de mano, y el bolso general puede llevar cada persona hasta 30 kilos. Bien, porque eso va a la bodega. Exacto. Claro, está muy bien hecha esta observación, indudablemente. Entendamos algo. Gastar 300 dólares por persona al valor del dólar en la Argentina es un montón. Es mucho. Ya lo decían los dueños de la empresa mayorista que entrevistábamos ahora, y lo hicimos la semana anterior a Rubén David, dice, cuidado, porque uno cree que revientan los vehículos con mercadería, tienen la limitante de 300 dólares, lo que pasa que acá con 300 dólares se compra un montón. Es mucho. Ese es el tema. Imaginate una familia, esposo y esposa nada más, 600 dólares en mercadería al valor del dólar blue, nos imaginamos que debe ser ese, el que cambie el amigo chileno. Y te traslado un dato más también, lo que está pasando, lo que están haciendo los chilenos a la hora de viajar, por ejemplo, en autos particulares. Se ve mucha organización, por un lado, de familias, que quizás un vehículo viaja y hace compras para dos o tres familias, o también llevan stock para unos tres, cuatro meses. Pero también en la aduana lo que están viendo y evaluando es que no se comercializa ya. Entonces, por ejemplo, un pack de, ejemplo, salsa. Si ese pack va cerrado, bueno, este paquete es posible de quedar en la aduana y lo tienen que tramitar en la capital chilena para poder pasarlo. Así que no es tan sencillo como parece. Hay que ver ese fenómeno también, porque la semana pasada mencionábamos este efecto de el vendedor ambulante desde los argentinos que pasan un bolso con diversas mercaderías y en las ferias populares comienzan a vender productos a un precio extremadamente tentador del otro lado de la cordillera. Daniela Muñoz es una colega nuestra, integra el equipo de Contigo a la Mañana del canal chileno Chilevisión, que es precisamente el que descubrió o fue descubriendo este fenómeno. Daniela, qué gusto tenerte. La semana pasada intentamos varias veces. Finalmente hemos concretado durante esta semana. Bueno, has estado escuchando, me imagino, atentamente todas las cosas que hemos dicho nosotros. Me parece que podés aportar algo más. Un fenómeno que va creciendo. Yo digo, es una opinión absolutamente individual, la mía. Lo único que lo puede frenar es el tiempo. El tiempo en la alta montaña y que el paso se corte, porque es un fenómeno cada vez más difundido del otro lado. Bienvenida, Daniela. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Y sabes que creo que tienes toda la razón. Yo creo que una de las razones de las cuales nosotros podríamos abandonar el hecho de viajar a Argentina tiene que ver netamente con que caiga una cantidad de nieve que finalmente prohíba el paso de los vehículos, de los camiones y también de los buses. Situación que ocurrió ahora, hace poquito, Fernando, tú lo comentabas también. Para nosotros existió el primero de mayo y obviamente ese fin de semana fue utilizado por la mayoría de chilenos para poder viajar a Mendoza. Y justamente yo estuve en Mendoza la semana pasada tratando de reportear esto. Bueno, hubo un tiempo en que el paso se cerró cerca de tres días producto de las intensas nevadas y allí la gente también fue inteligente porque se da con antelación, se hace un aviso por parte del paso Libertadores a través de las redes sociales, por ejemplo, de que el paso se va a cerrar el viernes, por ejemplo, a las 12 del día y se va a reabrir el domingo a las 10 de la mañana. Entonces, obviamente, las familias se programan para viajar antes, para pedirse quizás un día más en este fin de semana largo y volver un día después, quizás no el mismo lunes feriado y volver el día martes. La cantidad de chilenos que está viajando y que acá se están dando a conocer también ese tipo de noticias para que tomen esa decisión, digo, es muchísima. Usted, y me escuchaba ahí a la colega hacer esa comparación de precio y es algo sumamente conveniente para el bolsillo de los chilenos y no es algo nuevo, no me atrevería a decir que es algo que está ocurriendo durante las últimas semanas, Fernando. No, 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 decíamos, Daniela, desde noviembre. Sí, claro, lo señalamos, los tours de compras desde el lado chileno hacia la Argentina en esta empresa que consultábamos hoy, viene desde el año pasado. Es decir, esto ha eclosionado porque el efecto multiplicador hace que en lugar de 5 sean 15.000, esto me parece que es así, creo. Sí, o sea, hay productos, me refiero a alimentos no perecibles, que son realmente baratos para nuestro bolsillo. Entendiendo que, imagínense, ustedes consideran que Chile es caro para ustedes, ya para nuestro bolsillo, Chile es caro para nosotros. O sea, hoy día el hecho de adquirir una vivienda, de ir al supermercado quizás una vez a la semana, ya hay que repensarlo. Antes, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los chilenos podían hacer una compra mensual, por ejemplo, para una familia de cuatro personas. Hoy día eso ya para el bolsillo chileno es prácticamente imposible. La gente está comprando para el día a día o una vez a la semana. Ya no hace una compra generalizada para el mes porque, en definitiva, no alcanza. El tema, por ejemplo, de la benzina, Fernando, y ese es un dato que te puedo entregar, la mayoría de los chilenos se está yendo con la mitad del estanque a Mendoza para echarle combustible allá. Ni siquiera lo están cargando acá completo, comprendiendo que si te vas en auto son cerca de siete, ocho horas, dependiendo de cuánto tiempo estés en la aduana. Pero nadie se va con el estanque lleno porque saben que lo primero que tienen que hacer cuando crucen y lleguen a Mendoza es llenar el estanque porque ahí hay un ahorro que es prácticamente inmediato. Claro que sí. Daniela, vamos al hecho práctico porque vos estuviste trabajando aquí en nuestra provincia y comparando valores y demás. Voy a ponerte en un aprieto. Si lo tenés, el dato me lo decís. Si no, caso contrario, me decís, bueno, no está. Por ejemplo, una familia tipo chilena, mamá, papá, dos chicos en edad escolar, ambos, ¿cuánto dinero tienen que disponer para comprar alimentos por mes en Santiago de Chile? Para un mes, Fernando, aproximadamente. Yo te diría que, mira, acá el sueldo mínimo está rondando casi los 300 mil pesos chilenos y te diría que una compra mensual para cuatro personas eligiendo las marcas quizás más baratas supera, yo te diría, que los 200 mil chilenos. ¡Wow! O sea, es altísimo, es carísimo. Imagínate tú que la gente que está decidiendo viajar a Mendoza, la compra que está realizando no es para algo a corto plazo, no es para algo semanal. Estamos hablando que yo conversé con familias que incluso compraron para un año. Estamos hablando que si tú viajas en un minibus o en una van, van cerca, no sé, de ocho personas, cada persona tiene el derecho a gastar 300 dólares como máximo, 8 por 3, 24, o sea, si vamos sacando la cuenta, son 2.400 dólares. No, no, es un montón de dinero. O sea, puedes llenar, y con eso puedes comprar mercadería prácticamente para el año completo. ¡Qué bárbaro! El otro fenómeno que observábamos, Daniela, es el que ustedes en el programa que vos integrás, la semana pasada dieron a conocer la opinión pública chilena, diciendo, en algunas ferias a cielo abierto, hay algunos argentinos que cruzan con su bolsito con algunos productos y los venden al menudeo, es decir, en la vía pública. Así es, comercio ambulante. Comercio ambulante. Ustedes lo pudieron testificar y lo pudieron documentar con un video de cómo se ofrecía y se compraba. ¿Cuáles son esos productos en su mayoría? Mira, en su mayoría son de aseo, de uso personal, por ejemplo, la pasta de dientes, el champú, el desodorante, eso es lo más práctico. Y lo otro son los alimentos no perecibles, el arroz, los tallarines, puede ser el aceite, la harina. Por ejemplo, el tema del aceite, para nosotros en cualquier supermercado, no mayorista, sino que me refiero a tradicional, porque allá yo tuve la experiencia que en Mendoza hay muchos supermercados mayoristas, o sea, es mucho más conveniente comprar al por mayor. Acá eso no suele ocurrir mucho. Son cadenas nacionales, son franquicias grandes, pero en su mayoría no son mayoristas. Y si hacemos la comparación de precios, para que también ustedes puedan entender, por ejemplo, un litro de aceite, nosotros acá está a casi 3.000 pesos chilenos. Allá lo podemos comprar a 1.000 pesos chilenos. O sea, acá lo compramos tres veces más caro en comparación a Mendoza. Y si lo vemos a precio Mendoza, obviamente tres veces más barato. O sea, imagínate que yo voy a Mendoza y por el precio de uno me llevo tres litros de aceite, tres botellas. Notable, notable. Y lo otro importante que nosotros en la aduana, cuando volvimos, que también es un dato para que la gente ponga atención, es que tú puedes, por ejemplo, comprar, no te van a quitar si compras una caja con ocho botellas de aceite, con ocho litros de aceite. Eso, la persona, el funcionario de la aduana no va a pensar que tú lo vas a arredender. Pero si tú gastas todos tus 300.000 pesos en un solo producto, por ejemplo, 300 dólares solo en arroz, 300 dólares solo en aceite, o 300 dólares en otro alimento no perecible, allí no te van a dejar traspasarlo, porque eso se va a asociar a que tú lo vas a arredender en el comercio ambulante y la idea no es generar esa comercialización o esa, entre comillas, venta ilegal, esa reventa de producto. Pues sabés que acá, Daniela, se plantea, la opinión pública está absolutamente dividida. En su momento muchos salieron a decir, pero ¿de qué nos quejamos de este lado si nosotros cuando nos convenía cruzar la cordillera íbamos a Chile a buscar qué? En tiendas de ropa, calzado, electrodomésticos, nos metíamos en el supermercado, ese tan de marca que está a lo largo de todas las regiones de Chile, íbamos a buscar una mermelada determinada. Era todo un mito, ¿no? El de una mermelada de un gusto determinado la buscábamos y traíamos 20, 30 paquetes de esa mermelada para tirar todo el año. Bueno, ahora la cosa se ha revertido. En su momento aquí se planteaba la posibilidad de algún posible desabastecimiento porque hay una demanda creciente, porque no se alcanza a reponer la mercadería que se vende, mientras otra gente muy relacionada al retail mayorista dicen, señores, déjense en bromar, lo que no damos abasto es en reponerlo, pero en nuestros depósitos hay mercadería. Aquí se da un fenómeno de ventas y esto para algunos sectores es absolutamente conveniente en una economía bastante compleja como la nuestra. Y voy a la pregunta. ¿Y en Santiago, en los Andes, en la quinta región, al norte, se ve la merma de esos negocios más pequeños chilenos que no venden lo que antes vendían porque sus clientes cruzan la corillera? Sí, totalmente. Totalmente. Hoy día el chileno está privilegiando por sobre todo el ahorro de bolsillo. O sea, por ejemplo, acá están los supermercados que obviamente tienen los productos más caros, están los almacenes que vendrían siendo estos almacenes ubicados prácticamente en tu barrio, pero están también en su mayoría las ferias libres. Y esas ferias libres se disponen muchas veces, tienen permisos para establecerse ciertos días de la semana. Muchas de ellas han solicitado a sus propias municipalidades o municipios, dependiendo de las distintas comunas, posicionarse en distintos días. Por ejemplo, puede ser que en la comuna en la que tú vivas, una comuna céntrica, por ejemplo, el mismo Santiago, puede ser que una feria libre que se instala literalmente en la calle que disponen, por ejemplo, Toltos, pueden ser que funcionan los martes y los sábados. Y pueden ser que las mismas personas que trabajan, los vendedores, que pagan una patente y que tienen el permiso para hacerlo, soliciten más días, porque en definitiva la gente lo que quiere es aprovechar esa rebaja de producto. Claro. Que si tú compras en la calle con el permiso correspondiente, obviamente, no incitando el comercio ambulante, sino que con el pago de la patente, tú vas a adquirir el producto mucho, mucho más barato. Ahora, ¿qué dicen los chilenos? Que hasta en estas ferias que yo te digo, que se ponen los martes, los sábados, los domingos, en distintas comunas, está igual de caro. Y es ahí donde está la complicación que la gente ya empieza a comer menos. Por ejemplo, acá antes se comía mucho pan, mucho huevo, y antes, no sé, si podías comprar todos los días un kilo de pan para cuatro o seis personas, hoy día ya no lo estás haciendo, ya no alcanza. El huevo acá está carísimo. La palta, a 7.000 pesos chilenos, es el kilo. Por eso acá nosotros tenemos el dicho de que el que come palta come oro, porque definitivamente no alcanza y hay que privilegiar qué alimentos consumir y qué no. La última, Daniela, agradeciendo por tu tiempo. Nosotros podríamos inferir que los amigos chilenos que cruzan la corillera son de una clase media y media acomodada, porque tienen el poder adquisitivo del dinero contantisonante, aquí no se paga en cuotas, ni se paga con tarjetas de crédito demasiado diferidas y demás. Pero hemos podido comprobar que este fenómeno no es exclusividad de esa franja social, sino que la franja se ha abierto notablemente, y lo vemos, desde los vehículos hasta el formato del gasto y del elemento que terminan comprando. Hay elementos suntuosos que en la Argentina son tres o cuatro veces hasta cinco veces más barato, será para esa clase más acomodada, pero hay otros, como tú decías, fideos, arroz, aceite, que representan otro segmento de compra. ¿Ustedes han podido observar este fenómeno? Sí, completamente. O sea, coincide con lo que tú dices. Uno pensaría que quizás las personas que tienen un poco más de recursos y que partamos de la base que tienen que tener un auto particular, o sea, un auto propio para poder viajar. Pero nosotros en la aduana fuimos testigos de que incluso existe el préstamo del vehículo. Hay que contar con todos los documentos al día, hay que hacer ese trámite que es un poco más tedioso, pero yo me atrevería a decir que hay personas de clase social media baja que juntan sus ahorros, que en definitiva no es tan caro, si lo que requiere esto es tiempo, es poder llenar la mitad del estanque, imagínate que acá para transportarte necesitas el estanque lleno para que te dure por lo menos, no sé, dos semanas. Entonces acá ahorran un poco para llenar la mitad del estanque, a lo más se viene un día libre en el trabajo porque con tres días ya es suficiente, necesitas darte el tiempo del viaje que eso se hace un poco más tedioso por el tema de la aduana, siete horas de ida, siete horas de vuelta y el resto es simplemente comprar. Entonces es algo que ya es transversal, no me atrevería a decir que es algo de clase media o solo clase media alta, sino que las personas que tienen menos recursos están decidiendo ahorrar, pegarse este pique o este viaje que le decimos nosotros y en definitiva como te decía al comienzo de la entrevista comprar para seis meses. O sea, yo te confirmo que mis propios compañeros de trabajo, personas que conozco también de distintas comunas, uno que anda todo el día a la calle, todos nos dicen voy a pedir libre el día viernes y voy a viajar este mismo viernes en un mes más, en dos meses más y finalmente se están acomodando eso, ajustar un poquito el bolsillo acá, ahorrar un poquito y pegarse este viaje porque el ahorro a largo plazo va a ser mucho mayor. Daniela, muy amable, ha sido un placer conocerte, hablar contigo y nuestro canal abierto para cuando regresen para la segunda parte del informe. Muchísimas gracias a ti, Fernando, muy amable. Cariños a todos, buenas noches. Daniela Muñoz del programa Contigo a la mañana del canal Chilevisión. Eh...